subían la realidad, ¿no? ¿Por qué me ataca el gobierno de la provincia? Nos ataca en realidad a todos los que estamos en la vereda enfrente e inventan estas cosas. Pero bueno, nosotros somos los únicos que venimos presentando los proyectos de ley relacionados a eliminar la aduana paralela que tenemos en Misiones. Nosotros hablamos de lo que al gobierno de la provincia le duele, ¿no? Que es el tema impositivo, la presión tributaria que tenés hoy en Misiones que te impide progresar. Obviamente es todo lo que se dijo y lo que lamentablemente evidentemente mal informado porque la verdad es que nos sorprendió. Incluso ahora se me va a cortar justo, pero cualquier cosa, si no yo vuelvo en dos minutos. Pero nos sorprendió todo, principalmente a mí porque yo no formo, ni siquiera tengo vínculo con el kirchnerismo. Imagínate una cosa totalmente tirada de los pelos. Pero bueno, es lo que te decía al principio. El no tener las reglas de juego establecidas y un presidente sin una ley base, también es un presidente que no tiene el completo manejo de todas las áreas. En nuestra provincia de Misiones seguimos con el Instituto de la Lloramate manejado por el kirchnerismo. Entonces, todas estas operaciones te las van armando, te las van tejiendo, ocupan al Instituto de la Lloramate como ocupaba Cristina, ocupaba la FIP para meterte las inspecciones al que piensa distinto e inventarte cosas. Bueno, yo hoy soy objeto de ataques por ser un hombre libre, de buenas costumbres, por pensar en una misión es mejor y por tratar de juntar la mayor cantidad de gente para romperles bien el orto en las elecciones del año que viene. Y eso les molesta. Se habla de que hay una gran cantidad de todavía remanentes de kirchneristas, casi un 60%, dentro de lo que es el gobierno de Milley. La pregunta es, a ver, a mí no importa que sean kirchneristas, mientras que trabajen para el bien de la Argentina, está todo bien, no me jode. Ahora, si no lo hacen así, tienen un problema bastante grande, te diría, Pedro. Sí, sí, pero lo que pasa es que tenés, a ver, nosotros lo vivimos, digo, vuelvo al tema del Instituto de la Lloramate, nuestro Instituto sigue cooptado hoy por el kirchnerismo y la verdad es que estamos en incertidumbre, al no tener las leyes aprobadas, al tener también una minoría en el Congreso, tener cierta dependencia que uno tiene con los gobiernos provinciales y demás, todos los movimientos son entre pinzas. Y bueno, y los que somos, a ver, en mi caso, que yo vivo del sector privado, dependo del sector privado, trabajo, los que me conocen saben, digo, vivo y trabajo de la yerba, es obvio que el kirchnerismo va a buscar cómo atacarme, y el gobierno de la provincia también. Pero bueno, se dedican a eso. Mirá, hay un dato que está tremendo para que te des cuenta el nivel de opereta que tienen. Todos los portales que me atacaron durante esta semana a mí, en otro momento a Florencia, a Germán, a distintos miembros de la oposición de la provincia, le pasó al senador Gerling, le pasó al diputado Pianessi, todos tienen un ingrediente en común. ¿Sabés cuál es el ingrediente en común que tiene? Todos tienen pauta de gobierno de la provincia de Misiones. Todos. Absolutamente todos tienen pauta de gobierno. Y todos los domingos se levantan, se levantan esos olfas, de esos pasquines, el domingo a la mañana tempranito, y publican siempre una notita. Entonces, en esa notita, a ver, ¿a quién le pegamos hoy? Entonces, esta semana me toca a mí, la semana pasada a fulanito, le pasó también a Alfredo, está por acá, creo, a Alfredo Schiaboni, le pasó a Alfredo, a todos los que piensan distinto les va pasando. ¿Por qué? Porque la verdad, mirá, a los que les guste un poco buscar en Google o así en videos en YouTube, mírense algún video de cómo funciona, de cómo es Turmenistán, por ejemplo. Y van a entender a lo que me refiero cuando yo describo que Misiones es un formosa, y con perdón a los formoseños, de buenos modales. Entonces, el feudo en el que vivimos nosotros no tiene nombre. El nivel de violencia que hay, estás hablando con un diputado que ha sido flanco de amenazas, que tengo que tener custodia en mi casa, tengo que tener seguridad privada porque he sido perseguido, porque me ha pasado de volver tarde a la noche, yo no vivo en la ciudad, vivo en la chacra, y que me persigue un auto, que me aparezcan autos de la nada. Digo, no es joda, Misiones. Y no es algo nuevo para mí esto. Y no me tiembla el pulso. Hace más de 20 años que soy oposición en la provincia. Me tocó ver cómo lo difamaban a mi viejo, con pavadas, con estupideces durante años. No me asustan a mí. La verdad que a mí, no, no, yo no les tengo miedo. Lo que sí creo que es importante, y que la sociedad sepa que todo lo que se dijo es falso y que lamentablemente le debo una información falsa a este periodista, digamos, que con el que siempre he tenido buena relación, lo cual también me sorprende que no me haya contactado. Pero bueno, entiendo que a veces la vorágine del minuto a minuto te obliga a no tener tiempo para analizar los datos y bueno, y le pasó malinterpretar una información. Si quieren, le explico tipo largo y tendido qué hace la empresa, mi familia, todo, no todo drama. Pero es que, Pedro, el tema es que ellos están nerviosos. Ellos perdieron bastante poder. O sea, no solo perdieron poder, perdieron las cajas, los curros. Y el efecto Millet se ha visto no solo tan grande a nivel nacional, sino que internacionalmente están muy nerviosos. Y no solo por la falta de pauta del periodismo. Están los políticos de opositores metiendo guita para tumbar este gobierno. Cada día yo veo, mira, yo veo mucho la televisión, bueno, ahora porque estoy desempleado, y veo mucho los canales. Yo digo, se volvieron muy golpistas. Con Fernández, Fernández no pasaba eso, pasó eso. Al final de año, cuando la inflación empezó a volar, empezó a ver la escasez con el tema de la Nasta. O sea, yo digo, yo veo a diputados como vos, como Florencia, la mayoría de la libertad avanza, los que apoyan este gobierno. Yo digo, son unos héroes. Ustedes son unos héroes porque van para adelante sin miedo a nada. Y lo van a lograr que estas operetas van a quedar en el olvido. Y no solo que van a quedar en el olvido, este país va a salir adelante. Yo estoy ansioso porque el miércoles salga la ley base. Porque yo tengo un... Yo hablo como venezolano extranjero, pero hablo en representación de mi hijo. Mi hijo tiene dos años. Y yo quiero que su país vea su país progresar. Que no le pase como a mí que tuvo que emigrar. ¿Sabe qué es triste? Emigrar y dejar el país de uno por la miseria, la miseria que hay. Y ustedes están luchando fuertemente para que Argentina esté en pie. Y yo me alegro y me contento por lo que están haciendo y lo que está haciendo el presidente Javier Milley. No se dejen... Yo le digo a la gente, no se dejen creer por las operetas, porque hay tres a Feynman tirando. No, porque la justicia no hace esto contra ellos. ¿Qué tal? Porque el gobierno es tibio. Porque como que no entiende. A veces se le... Tiene teblinas en la cabeza. Y no sabe que los poderes son individuales en este país. Entonces también ataca a los políticos que están con Javier Milley de la nada. A Petobelo se la vive atacándola. A cada disputado que puede, la libertad avanza. A cada senador. O sea, los tipos están fuera de control. No solo por la falta de pauta. Ahí hay, ahí hay. La política opositora metiendo guita en... ¿Cómo se llama? En el periodismo. Está muy nervioso. Y yo creo, creo, creo con fe que la ley va a salir por uno o dos votos. Como máximo. Pero va a salir. Hay una pregunta que la vi también el otro día que se la dirigen a Flor. Creo que es Ebe el nombre que habla sobre educación. No sé si estará Ebe en el space, pero creo que es un tema de una ley de educación o algo así por el estilo que la habían contactado a Flor. Digo, por ahí la persona que escribió ahí, no sé, Flor, si es que te escriba directamente al DM, ¿no? Que te escriba por DM para entrar en contacto con vos. Sí, sí, que me escriba. Ahí está. Starlink para Flor, sí. Me anda medio mal internet. Leí que decía un Starlink para Florencia. Sí, por favor. Por favor. Gracias. 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 Gracias.